A nueve meses que Rufino Pinedo Meléndez empezó su gestión frente a la Municipalidad Distrital de Morales, el regidor Marcos Reina Saboya señaló que continúa el hermetismo donde algunos funcionarios les han negado documentos importantes para la fiscalización. Pese a ello, el concejal moralino dijo que acompaña a la autoridad edil en la verificación de las obras que se viene ejecutando. Bien, nosotros a nivel de gestidores y de fiscalización estamos constantemente verificando las obras, lo que el alcalde viene realizando a través de su personal administrativo. Sin embargo, en algunos momentos ha habido algunas dificultades en relación a la entrega de información que nosotros hemos ido pidiendo a nivel de consejo, con documentaciones. Entonces, creo que la inoperatividad de los trabajadores de nuestra municipalidad ha ido haciendo que quizás nuestra fiscalización vaya un poco lento. Sin embargo, eso no admira lo que nosotros venimos haciendo, estamos caminando en cada una de las obras que están realizando la municipalidad y pues esto también a nosotros nos va llenando un poco de incertidumbre porque a veces hay momentos en que se siente como que nos quisieran negar información en relación a las obras que se vienen haciendo o cualquier actividad dentro de la municipalidad. Entonces, los regidores piden la información, sin embargo, no nos están rellenando de acuerdo a ley. Efectivamente, ¿no? Nosotros solicitamos y ya puede ser excepción de consejo o a través de un documento, ¿no? ¿Cuándo llegamos ya a presentar documentos cuando no nos atienden? Definitivamente que nosotros pedimos la información de la sección de consejo, pero resulta que pues cuando nosotros acordamos en una sección de consejo, al mes o 15 días o 20 días, recién se enteran los obterentes del pedido que hacemos. También hay una demora ahí en relación con nuestros pedidos de llegar a las redes correspondientes quizás para que nos den información. Así mismo, indicó que no entiende por qué los funcionarios de la comuna moralina esconden información. Lo peor de todo es que en plena sesión de comuna, culpan a la secretaria general de no brindarles los documentos solicitados. Lamentó que les vean como oposición, como regidores, solo quieren el desarrollo de Morales. Efectivamente, ¿no? Esto es muy reiterativo. Sin embargo, el alcalde es una de las personas que pues está constantemente ahí, se denota el entusiasmo de querer la información. Sin embargo, al parecer en alguna de las oficinas, no se diferencia en el área de asesoría. Se va a preguntar las cosas y no nos están entregando la información, pues a veces a tiempo, ¿no? Para poder nosotros empacarnos y saber lo que realmente nos está gastando si es en cuestión de obras públicas o de las actividades que se está realizando. ¿Cómo están viendo ustedes los proyectos que tienen que ejecutar en la autoridad de bien? ¿Cómo están ustedes agenciándose de los documentos? Mire, los proyectos, hasta el momento, por decirlo así, ¿no? Girón Inclán, por ejemplo, que ya ha sido ejecutado el cambio de redes, ¿no? Pues estos tiempos nos han informado que el día 20 de este mes tendría que empezar el asfalto de Girón Inclán, ¿no? Girón San Pedro. Sin embargo, pues ha llegado también, va a llegar nuevas obras, ¿no? Bueno, la información, vuelvo a repetir, siempre se ha solicitado en el Consejo, nos han explicado, pero físicamente no nos han entregado en el método, ¿no? Especialmente en el método, en el sentido de que, pues, demora, no sé cuál es el motivo de la demora, creo que también en su momento la restauradora Girón ha hecho una denuncia pública en relación a esto, porque ella sí presentó un documento y pues le habían contestado de una manera correcta, ¿no? Y a ustedes seguro que la población se ha enterado de ese, en este caso. Y, pues, entonces, eso como que también, ¿no?, causa de nosotros cierto malestar, porque definitivamente nosotros como autoridades estamos, para finalizar, estamos para poder enterarnos de lo que pueda, pues, está sucediendo, porque de una u otra forma eso nos permite también a nosotros informar a la población, porque yo recordemos de que en la gestión somos siete retiradores y un alcalde, ¿no? No es que los de oposición, pues, de repente somos los de la comunidad, los más predados, no es así, aquí nosotros somos gestión, nosotros no somos oposición, al contrario, hemos puesto la camiseta de Morales y queremos trabajar por ello. Finalmente, Marcos Reina manifestó que desconocen qué proyectos existen por ejecutar en la actual gestión, en especial en seguridad ciudadana. Solo conocen que existe un trabajo articulado, pero es insuficiente, porque no habría presupuesto y proyectos a implementar. Mire, en cuanto a la seguridad ciudadana, en estos tiempos, se ha visto bastante el avance en relación a la disminución del candidato en el municipio, ¿no? En estos tiempos, conversando ya con el profesor Marco Reina, que es responsable de esta oficina, nos ha comentado de que se están hablando de muchas cosas, ¿no? Uno, hemos disminuido el patrillaje en la zona, en la parte baja de Morales, que es el profesor de Calumera. También se están haciendo constantemente los patrillajes a pie y motorizados, en coordinación con la Policía Nacional de Perú, ¿no? En las periferias de nuestro distrito. Ha estado habiendo algunos asaltos en la zona del Codo, en la parte de la carretera Chucuquina. Ha habido algunos asaltos en la semana pasada. Sin embargo, nuestros serenos nos han acudido al llamado, ¿no? De estos residuos. Y así estamos, este, trabajando con la seguridad ciudadana, ¿no? Volando no solamente con la seguridad ciudadana, ¿no? Sino nuestros serenos, pues, están siendo capacitados por el Eterno, los fuerzas, este, para que puedan dar o brindar el servicio de primeros residuos y llegar más rápido a cualquier otro acontecimiento que pueda suceder en nuestra, en nuestra jurisdicción. Y a ver, repito, ¿no? Porque, ustedes no cuentan, ¿no? Con una camioneta, a veces, no tienen camillas, no tienen camillas, son los que dicen, como tocar y una motocicleta, ¿no? Así es. Efectivamente. Se firmaron un convenio, ¿no? De, con la Ministeria Provincial, de San Martín, y con otras municipalidades que estamos, ¿verdad? Para, eh, hacer, este, la seguridad ciudadana, ¿no? De tal manera que, Tarapoto, Guerra, Catac y otras, distritos muy cercanos, pues, los apoyemos, entre nosotros con los vehículos que ellos cuentan, cada vez que, eh, en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones sí, por ejemplo, hemos tenido un último accidente aquí en Pirón, en Francisco Torres, la municipalidad provincial ha enviado su unidad de los serenos, ¿no? Y ambulancias, entonces, eh, sí, efectivamente estamos recibiendo el apoyo.